A todos los padres de familia que tienen sus hijos en la Escuela Green Valley de San Marcos, quiero decirles a todas las personas que tienen iniciativa de poner a alguno de sus hijos en la Escuela Green Valley, que con mucho gusto estamos para servirles y escucharles los comentarios o sugerencias que puedan hacer a la escuela. Yo quiero decirles a todos los padres de familia que estoy esperando de que vengan a matricular a sus hijos, ya que próximamente estaremos nuevamente en la escuela. Una semana, solamente nos faltan dos semanas para concluir este mes, y en la tercera semana, que es la próxima que ya viene, todo el personal de la escuela, día martes, vamos a estar dentro de la misma y allá se va a hacer la matrícula si algunos no han llegado. Precisamente vamos a estar el personal reunido para ya tener limpias las aulas, arreglado todos los materiales que se van a ocupar, y este comentario también va para todos los maestros que se den cuenta que el martes próximo vamos a estar ya de plano en la Escuela Green Valley para que los padres, si aún en esta semana no han venido a matricular, que se hagan presentes allá en la escuela, que con mucho gusto los vamos a atender. Quiero darle los precios porque la mayor parte sabe que tenemos varios años, de que los precios de nuestra escuela no han variado por la situación económica que vivimos en todo el país, así que tenemos varios años de tener los mismos precios, pero para recordarles voy a dar la lista siguiente. La matrícula de prekínder es 2,350 y mensuales 900 lempiras. Recuerden que prekínder tiene un precio especial porque queremos darle la oportunidad a todas las personas que quieran ingresar a sus hijos por primera vez, van a tener una mensualidad de 900 lempiras. En kinder la matrícula es de 2,650 lempiras y mensual es 1,265. En preparatoria la matrícula es 2,950 y mensual 1,265. Esos son los de preescolar. Hoy vamos con los grados de primaria, de primero a sexto grado. De primero a tercer grado, la matrícula, como ustedes ven, es de 6,000 lempiras. De cuarto a noveno grado es de 6,300 lempiras. Las mensualidades las hemos dado a conocer que este año quisiéramos tener solo 10 mensualidades, porque anteriormente nosotros teníamos una mensualidad de 2,950 lempiras, pero tenían que pagar los meses de vacaciones. Nosotros pensamos que los meses de vacaciones a ustedes se les dificulta venir a hacer pagos y mejor sería tener 10 mensualidades y en ese caso se pagarían 3,540 para terminar en el último mes que vamos a la escuela. Los dos meses de vacaciones ya no se pagarían para que ustedes ya estuvieran solventes con las mensualidades. Así que a todos los padres que escuchan TV San Marcos, les estamos diciendo que sería muy bueno que vinieran a matricularlos para que ya estuvieran en la lista de los alumnos que van a ingresar. Y también porque es un requisito estar matriculados para poder ingresar a la escuela, ya que con este dinero nosotros pagamos los libros que ustedes, que todos sus hijos necesitan. Y quiero contarles que ya tenemos todos los libros correspondientes a cada grado, desde preescolar hasta secundaria. Vinieron ya los libros de inglés y español para poderlos entregar. Así que también posteriormente en esta misma, los padres que vengan se les va a dar una hojita para que vean todos los materiales que van a necesitar y para que los muchachos no pierdan tiempo en irlos a buscar o que hagan las compras de los útiles que se van a, que los niños van a correspondiente a cada grado que van a ingresar a la escuela Green Valley. Para finalizar, solo quiero decirles que también estoy esperando que algunos padres que todavía les faltan algunos meses con las mensualidades, que les rogaría nos hicieran efectivo esto, ya que nos hace un gran bien para poder cubrir los costos de los maestros que todavía deudamos algunos meses. Muchísimas gracias. ¿Cuándo inician las clases? Las clases van a iniciar el primero de septiembre, que siempre han sido así, ¿verdad? El primero de septiembre y que esperamos que nadie falte, que todos los maestros ya vamos a estar en las clases, como repito, en la semana próxima. Ya estamos desde el martes ahí viendo que nos falta y teniendo listo ya todo el material que se va a ocupar para iniciar clases. Así que, una vez más, agradezco a estos jóvenes que han venido gratuitamente a hacer esta entrevista. Muchísimas gracias a TV San Marcos por esta iniciativa de que pudiéramos dirigirnos a todos los padres. Los saludo muy atentamente y aquí los espero para la correspondiente matrícula de cada uno de sus hijos.